¡Suscríbete! La muñeca que estoy ocupando se llama Jade y es de las Bratz, que estuvieron muy populares hace ya algunos años. Esta muñeca es viejita, es aproximadamente de entre el 2002 o 2003, no recuerdo bien. Tiene su cabellito bastante ya viejito, pero aún se ve linda. Para comenzar a repintarla voy a utilizar tinta líquida blanca ocupando un plumón. Este lo compré en Office Depot y me costó más o menos $17 o $20 pesos, no recuerdo muy bien. Únicamente lo voy a utilizar para la base de los ojos. Y voy a esperar a que esta tinta seque por completo, para después aplicar barniz en tono azul. Me estoy ayudando de una punta para tener un mejor terminado. Y aunque parece extraño, estoy ocupando delineador líquido, tal cual el maquillaje que utilizamos para nosotros. Lo estoy ocupando para pigmentar la parte más profunda del ojo. Y de vuelta con los barnices de uñas, voy a aplicar este barniz que tiene pequeños elementos holográficos en tono azul, para darle un efecto más mágico. Ocupando de nuevo el barniz, en esta ocasión en tono blanco, para agregar el brillo a los ojos y se vea más frío. Entre capa y capa hay que dejar secar por completo el barniz. Y de vuelta voy a tomar el delineador líquido en tono negro, para delinear los ojos. Tiene una punta de fieltro muy fina, que me permite delinear y hacer trazos muy delgados. Si tú no tienes un delineador líquido de este tipo, puedes ocupar alguna pluma o bolígrafo, o un pincel muy delgado. Voy a tomar un lápiz de madera en tono café, para delinear lo que sería la línea del párpado móvil. Como pigmenté mucho en una de las zonas, voy a suavizar este lápiz con un cotonete. Y continuando con lápices de madera, voy a hacer pequeñas líneas para formar las cejas, intercalando entre tono café y tono negro. La punta del lápiz que ocupes, tiene que ser muy fina para permitirte hacer líneas muy delgadas. Si ves que tu lápiz no pinta mucho, puedes humedecer un poco en agua la punta. Recuerda, tiene que ser de madera, porque si son de acera, te va a ser mucho más difícil pigmentar. Con los mismos lápices, voy a también dibujar la línea inferior de las pestañas, al igual que las pestañas. Retintar una muñeca con lápices de colores es súper fácil, solo tienes que tener cuidado en los detalles. Ahora voy a tomar rubor en polvo. Así es, vuelvo con el maquillaje. Y voy a pigmentar un poco la base de la nariz y lo que sería el contorno de la nariz. Al igual que con una brochita para difuminar, voy a pigmentar lo que es la parte más alta de las mejillas para colocar el rubor. Tal cual como si estuviera maquillando un rostro normal, de gente normal. Así, tal cual. Igual con sombras, voy a pigmentar lo que son los labios en un tono rosa muy claro. Y puede parecer extraño usar maquillaje, pero de verdad pigmentan bien y no se pierde el color. Es extraño, lo sé, pero funciona, se los aseguro. Y para los labios estoy ocupando dos colores, el tono rosa base y un tono más llegando como al, entre el púrpura y el violeta, para generar un poco de profundidad en los labios. Si tú no quieres utilizar maquillaje, puedes utilizar Gises Pastel. Estos, la mayoría de sus paquetes tienen infinidad de colores, creo que el más pequeño es de 12. Y te va a permitir también utilizar todos los que quieras. Para sellar toda esta pintura que acabo de colocar, voy a aplicar un poco de barniz, un glitter tornasol. Tanto en los ojos para darle un efecto más mágico, como en los labios para generar el efecto que tiene lip gloss con glitter, para que se vea así más guau. Una vez que seque todo esto, voy a agregar más elementos navideños que normalmente se ocupan en las uñas, como son las estampitas doradas en tercera dimensión que voy a colocar debajo de los ojos. Y en lugar de ocupar pegamento de contacto, voy a ocupar barniz transparente para agregar el resto de los elementos. Ocupo el barniz porque normalmente el pegamento de contacto es muy abrasivo contra algunos plásticos y no quiero dañar esta muñeca. Además de que si en algún momento quiero cambiarle la carita, va a ser mucho más fácil retirar las piezas con el barniz. Hay que dejar secar muy bien para que esto no se mueva. Y voy a aplicar pestañas postizas ocupando las partes de las esquinas, que son las más pequeñas de las pestañas, para que no se vean tan llamativas, tanto en las pestañas superiores como en las pestañas inferiores. Aunque estas pestañas se ven muy largas, se ven ideales para esta muñequita, porque le dan ese efecto más como de magia. Para terminar, he peinado el cabellito de la muñeca en dos colitas con pequeñas ligas, para separarlas en bolitas más esponjosas. Y voy a aplicar escarcha, que son elementos para decorar uñas. Y la voy a pegar con gotas de seda. Me va a servir para darle brillo al cabello, y adherir esta escarcha. A mi me encanta como se ve, y el arbolito de navidad que pienso poner, con muñecas en lugar de esferas, les aseguro que se va a ver increíble, porque ya lo había hecho unos años antes. Quedó fabuloso. Y el video de como hice el vestidito, lo voy a dejar más adelante. Si el contenido fue de tu agrado, házmelo saber en la sección de comentarios. Te invito a que te des una vuelta por mis redes sociales. Mientras tanto, te deseo que cada día sea mucho mejor que la anterior. Nos vemos en un próximo video. Muaah! Muaah! Gracias por ver el video.